Richard Rorty escribe que la realidad es, en su mayor parte, indiferente a las descripciones que hacemos de ella y también que el yo, en lugar de ser expresado adecuado o inadecuadamente por un léxico, es creado por el uso de un léxico determinado. De ahí que diga que la verdad es algo que se hace, más que algo que se encuentra. Que los lenguajes son hechos, construidos y no hallados, y que la verdad es una propiedad de entidades lingüísticas, de proposiciones. Entonces, Rorty asocia esa aproximación a la verdad con lo que decían los románticos. El principal instrumento de cambio cultural es la imaginación, no la razón, porque en ella está la posibilidad de hablar de forma diferente, que es más eficaz que el talento de argumentar bien. Dice Rorty, lo que los utopistas políticos han percibido desde la revolución francesa no es que una naturaleza humana subyacente y perenne hubiese estado anulada o reprimida por instituciones sociales innaturales o irracionales, sino que el cambio de lenguajes y otras prácticas sociales puede producir seres humanos de una especie que antes nunca había existido. Los ideistas alemanes, los revolucionarios franceses y los poetas románticos tenían en común la oscura percepción de que seres humanos, cuyo lenguaje cambió de forma tal que ya no hablaban de sí mismos como sujetos a poderes no humanos, se convertían con ello en un nuevo tipo de seres humanos. Y eso no conlleva la idea de que las nuevas formas de hablar y de referirse a la realidad sea la correcta, esto es que el nuevo lenguaje corresponda a la forma de ser de las cosas. Eso sería acogerse a la noción de verdad como correspondencia, idea que Rorty no comparte, porque hablar de la naturaleza de la verdad es un asunto inadecuado como hablar de la naturaleza del hombro o de la naturaleza de Dios. Son juegos de lenguaje de los que poco puede esperarse.